¡Ya regresamos! ¡Bien! ¡Ya estamos de regreso aquí en tu programa Los Payasónicos! ¡Báilale, pompo! ¡Báilale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eh! 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 ¡Recuerda nuestro hashtag! ¿Qué crees? ¿Qué? Me siguen llegando saludos. A ver. Saludos para el niño Christopher y su mami Sarayi Guerrero. ¡Ay, ye, ye! ¡Saludos para ellos! Y su mami Sarayi Guerrero. ¡Ay, ye, ye! Yo quiero mandarle un saludo y un besote para Luisa Atenea Campa Lobatón. ¡Ay! Un besote. ¡Me está viendo! Tenemos gente en Skype, invitados en Skype. ¡Hola! 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 ¿Cómo está, Chaparrita? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¡Fernanda! ¿Samanta? ¡Fernanda! ¡Ah, Fernanda, Fernanda, perdón! ¡Fernanda, ¿en dónde vives? En Texcoco, Estado de México. ¡Ah! ¡Ale! ¡Ale, Texcoco! ¡Estado de México o Puerto Tropical de Estado de México! ¡No, regalito! ¡No, es Puerto Tropical! ¿Y cuántos años tienes? ¡Nueve! ¡Ah! ¿Y tu hermanito cómo se llama? ¡Gerónimo! ¡Gerónimo, cuántos años tienes! ¡Seis! ¡Eso! ¡Ale, viejo en el Estado de México! ¡Pues saludos para ustedes! ¡Esperamos que sigan viendo el programa de los payasónicos! ¡En el Estado de México! ¡Y se sigan divirtiendo! ¡Ok! ¡All right! ¡Ay, ye, ye! ¡Ay, ye, ye! ¡Cuídense mucho! ¡Saludos! ¡Ale, ye, ye! ¡Oye, qué padre! ¡Oye, qué padre! ¡De FARC! ¿Cómo se comunica toda la gente con nosotros? Ellos de Texcoco, Estado de México, hace ratito de FARC, Texas. De Santa Catarina. De Santa Catarina. No, no, no. ¿Qué más? Internacionales. De hecho, había unos niños que no estaban, que vivían en su casa. ¡Ah, sí! Oye, ¿no nos dijeron verdad de dónde? ¿Ande? A ver, ya nos hablaron, ya nos hablaron de León, Guanajuato, de FARC, Texas. Ajá. De Tampico, del Estado de México, de Santa Catarina. De Santa Catarina. Ah, no, no, ya. Hasta de Martín. Oye, decía ahorita, regalito, que saludos a Luisa Tenea. Le mando un beso a mi niña hermosa, Luisa Tenea. Te amo mucho, mi amor, y vas a ver que todo va a salir muy bien. Te amo. ¡Ah, ñe, ñe! Porque ha estado un poquito delicadita de salud, pero sabemos que con la ayuda de Dios todo va a salir muy bien. Les mandamos un beso enorme. Sí, claro. Oye, ¿sabes quién me fue a visitar el día de ayer? Ajá. ¿Quién? Estaba yo sentadito en mi casita. ¿En el hospital, Pampo? No, ¿cuál hospital? ¿En la silla de ruedas? No, estaba en mi casa. Ah, yo pensé que había llegado el Pato Zambrano con una silla de ruedas. No, no. Estaba en mi casa. Solo para el Pato, para el Pato. Estaba en mi casa, la mansión de los vasos locos. ¿A poco? Ándale. Estaba yo con mis nieves estilo Jalisco. Llegó Pachito. Hola, hola, ¿cómo estás? No, llegó mi hermanita. Cibersónica. Ay, Cibersónica. Llegó mi hermanita Cibersónica. Le mandamos un beso a Cibers. Beso a Cibers. Y estuvo conmigo ahí un ratito, estuvimos platicando mucho y le mandó un beso, le mandamos un beso enorme. Y precisamente estaba platicando con ella y le estaba convenciendo. ¿Ya le perdonaste? ¿Ya le perdonaste para que volviera? ¿Eh? ¿Ya le perdonaste para que regrese? ¿Yo qué, chistoso? Ah, todo échenme la culpa a mí. Todo échenme la culpa a mí. Oye, Cibersónica cumplió 20 años, Brigitte. Un beso enorme para ella. Vamos a ponerle a Pompo ya el abominable Pompo de las Nieves. Ahí está. A todas las personas que están en San Nicolás por el área de industrias del vidrio, ahí están las nieves de Pompo. Vamos con esta canción que dice... ¡Yuán! ¡Gracias! 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 ...que hay algo más... ¡yeah, yeah! ¡Y saben qué! ¡¿Qué?! ¡No le vayas a cambiar! ¡No! 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 Que vamos a regresar... ¡No! 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 ¡Ya dejen Parsi en cinco francón! Y no Roswell, elaborate el botón Que lo mejora en el show de perderás No te vayas a cambiar Y cuando vayas a cambiar Seguimos tomando el programa de los payasódicos Recuerda, conéctame con nosotros Vía Skypepeak ¡Regresamos! Así es, los chapulines Necesitas mejorar tu...